¡Hola! Soy Dani, no soy gamer, soy músico y debería estar practicando, pero hoy vamos a continuar con el Templo del Fuego Lo dejamos aquí a Link, en la mitad del Templo del Fuego acabamos de reventar una puerta que reveló otra puerta Y de cruzar este laberinto de fuego, que terrorífico que se ve, Dios mío Pero bueno, ya, vamos a continuar y abrir esta puerta y ver que nos encontramos Pero esperen, antes quiero poner mis bombas, intercambiarlas con el gancho, sí Las estoy necesitando demasiado, entonces las quiero poner un botón más fácil de acceder No sé por qué esos otros dos botones me cuestan tanto acceder, pero bueno Uy, casi se pasma el juego Uy, me encerraron... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ay, creo que este es el que baila! Sí, ese está como bailando ¡No, no, no! ¡Pero quería darle un bombazo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, eso lo lastimó! ¡Muy bien! ¡Pégale, Link! ¡Pégale, pégale, pégale! A ver, a ver, vamos a seguirlo ¡Eso! ¡Pégale, pégale, pégale, pégale! ¡Ay, se fue! ¡No, ahí! ¡No, no, 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 no! ¿Por dónde va a salir? ¿Por dónde va a salir? ¿Dónde está? Está allá, está allá A ver, no te voy a dejar lanzarme fuego ¡Eso! ¡Reviéntate! ¡No! ¡Pero por qué salté para atrás! ¡Quién quería saltar para adelante para pegarle con la espada! ¡Vamos! ¡Muérete, muérete, muérete! Estoy aplastando A en vez de B, soy un desastre ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Qué desastre! Estoy peleando contra esto Se volvió a meter allá adentro ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Esperen, lo escucho Está ahí, está ahí ¡No! ¡Me pegó! Pero, Link ¿Por qué no tienes buena puntería para saltar con la espada? Bueno, yo creo que yo tampoco la tengo, así que No es tu culpa, Link Lo siento, soy yo la que juega mal ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No! ¡No! ¿Y por qué lanza fuego azul? ¡No! ¡Ese fuego azul me está persiguiendo! ¡Dios! He perdido demasiados corazones solo haciendo esto Espero Conseguir corazones por otro lado ¿Dónde está? ¡Ahí estás! Creo que ahí le logré dar dos golpes Toma otro golpe ¡Se murió! ¡Sí! ¿No? ¡Sí! ¡Ay, qué horror! ¡Dios mío! Realmente soy un desastre peleando Pero bueno, ya Creo que nunca aplaudí para sincronizar el sonido de mi cámara Espero que eso haya sido suficiente A ver Vamos a subirnos por aquí ¡Uh! ¡Otro ascensor mágico! Ok, Link Cálmate Yo no hice eso Lo hizo Link solito ¿Y? Ah, ya sabemos que estos hay que activarlos con una bomba desde arriba Así que Ajá Hay que subir por aquí Ah, es el mismo Es el mismo acertijo que tuvimos antes Dios El sol Se fue por un rato Y por eso empecé a grabar de nuevo Pero volvió Y ahora está más fuerte Dios mío No sé si se acuerdan En el video anterior Está O sea, es la primera vez que grabo de día Y yo no tengo ventana Tengo un tragaluz en el techo Entonces el sol me da directo Normalmente grabo en la noche Es más cómodo Pero Hoy día No sé Me atrasé haciendo los videos Entonces me tocó grabar de día No los pude grabar a noche A ver ¿Qué hay aquí? Ay, no Tengo el presentimiento de que aquí voy a estar un largo rato A ver, aplastemos esto ¡Ah! ¡No, no, no, no! Es que tengo tiempo Y que tengo que caminar por estas escaleritas ¡No, no, 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 no! No, 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 no Vamos, Link, vamos Vamos No te caigas, no te caigas No, no, no te caigas No te me caigas No te me caigas No te me caigas No puedo creer que llegue a tiempo No puedo creerlo ¡No puedo creerlo! De niña nunca lo logré ¡Oh, por Dios! No puedo creerlo ¡Ay! Yo con mi torpeza para caminar Logré correr por esas escaleras tan finitas en espiral No lo puedo creer Estoy demasiado feliz Pero bueno Tenemos el martillo ¡Megatón! Que es con el que ¡Pumba! Vamos a matar al dragón ese Volvagia No sé si se acuerdan que Link No este Link Link el Gorón Bebé Nos dijo que ¡Pumba! Había que pegarle al dragón Volvagia No sé si se acuerdan Bueno, ya chau Este... ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué me atacas? Tengo un martillo A ver, cambiemos las bombas por el martillo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué ahora soy Thor! ¡Oh, sí! ¡Toma eso! ¡Piso! ¡Eh! Peguémole esta cara fea ¡Eh! ¡Uy! Ok Eso, eso, eso Sigo un camino ¿Y esto? ¡Peguémole esto! ¡Sí! ¡Toma esto y esto! Ya, perdón Me volví agresiva de la nada A ver, abre la puerta Link Es que ya no soy Link Ahora soy Thor Link A ver, muéranse, 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 muéranse A ver, ya creo que estas sí hay que matarlas con flechas No me digas que ya no tengo flechas Sí, sí tengo ¿Por qué no las estás disparando, Link? Que eres torpe Bueno, bueno Yo soy la torpe A ver ¿Aquí qué hay que hacer? ¡Hay otra cara fea! ¡Le voy a dar con mi martillo! ¡Toma! Me encanta el martillo Ahí hay esos botones azules No sé si se acuerdan Pero los botones azules No se les puede Mantener aplastados Con nuestro propio peso Hay que ponerle algo Entonces creo que para eso son ¡Mata! ¡Mata, por favor! A mí no me ayuda a apuntar Creo que para eso son estas cajitas Que están aquí Definitivamente Tiene que ser para eso Tengo tan poquitos corazones Y estoy corriendo tanto riesgo De morirme pronto Ah, no Aquí hay unos tres corazoncitos Venga, venga Creo que me los dejaron los murciélagos A ver A ver Como es botón azul Hay que ponerle esto Vamos Abre la puerta Ya Aquí hay otra de estas caras feas Te doy con mi martillo ¡Pumba! Uy ¿Dónde estoy? A ver, súbete Este interruptor Parece oxidado O sea, sí No sirve Si solo me paro en él ¡Pumba! Ya, toma Eso abrió ese interruptor ¿Dónde estoy? ¿Será que tengo que pegarle a esto también? ¿Qué? Ok ¿Dónde estoy? Pero yo quería ir a entrar a esa ¡Ah! Por ahí entró Darunia Pero no Yo quería entrar a esa puerta En la que La que se abrió cuando le pegué al Al botoncito Así que Voy a volver primero ahí Y después voy a ir a buscar a Darunia Que me imagino que va a estar Donde está el dragón Que va a ser atrás de la puerta En la que estaba Darunia Espero que eso no sea muy demorado Creo que ya tengo más atajos Porque ya he pasado más del templo Pero bueno Una recapitulación De cómo se veía el templo del fuego El video anterior Vamos a meternos por esta puerta Oh, sí A ver, aquí Necesito mi gancho ¿Dónde está el gancho? Acá está el gancho A ver, Link Usa el gancho Y súbete ahí ¡Agárrate de la reja! Eso Hay que matar estos murciélagos Antes de que empiecen a molestar Bajarnos por aquí Y subir por ese ascensor Bueno, creo que lo que pasó Es que ¿Se acuerdan que Este Nos había dicho un gorón Que había que botar un pilar Para poder ir a donde Estaba Darunia Creo que eso fue lo que hicimos Botamos ese pilar que estaba arriba Y caímos full abajo Pero No se preocupen Ahorita voy a regresar Y... No, no, no Pero ¿Por qué me bajé eso? Sigue subiendo Link No sé por qué creí que Aplastando A Iba a ir más rápido Pero esto no es el piso No puede rodar Para ir más rápido Simplemente se soltó A ver, subámonos Y bueno ¡Ah! Muérete No, no, no A ver Vamos a esperar a que se vaya Ignorarlo Ignorarlo Y saltar por esta puerta Pero no Aún no puedo creer Que conseguí ese martillo En serio Recuerdo haber pasado horas En otros momentos Tratando de conseguir ese martillo Horas Pero horas De horas De horas De horas Así que Si a ustedes se les complica Correr por esas escaleras Tan finitas En espiral Y no logran todavía Conger ese martillo No se sientan mal Es completamente normal Es difícil No es fácil Yo lo hice para ser fácil Pero no lo es Soy bien torpe A ver Me parece que estábamos por acá ¿O no? Ya estoy perdidísima ¿Dónde estoy? ¡Ajá! Ya Aquí estaba Esa reja que rompimos ¿Se acuerdan? Perdón No reja El pilar ese que rompimos ¡Ay! Me atacó eso Muérete, muérete Se metió allá abajo El murciélago Este ¿Será que puedo subir por aquí? A ver Link Súbete Sí, sí puedo Ya Perfecto Ya Sí Por esta puerta Habíamos Habíamos Llegado Habíamos caído No me acuerdo A ver Pégale con el martillo A esto Link No, con el martillo Y entremos por esta puerta Porque claro Ahí estaba el pilar Ese que les decía Este Que hay acá Hay un bloque del tiempo Que hay que hacer con el bloque del tiempo Moverlos con la canción del tiempo Ahora sí La Re Fa La Re Fa Muy bien Esa canción Me acuerdo que cuando era niña Y estaba en el conservatorio Estaba aprendiendo las quintas justas Esta canción era la que me las recordaba El La Re Como que con eso me acordaba Cuando hacíamos quintas justas descendentes Cuando tocaban Me acordaba esta canción Y eso me ayudaba Bueno Esto reveló este coso Que no sé por qué no estaba aplastado Si ahí estaba metido el El bloque del tiempo Pero bueno Un pequeño tip De Músico Para músico Esa canción ayuda a acordarte De las quintas justas ¿Me estás liberando? ¿Puedo irme? Sí 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 Dame el secreto Hay una puerta oculta Atrás de la estatua Situada en la entrada De este templo Por desgracia El cultivo especial De los Goron No sirve No tendrás por Un casual Algo más potente Sí Yo tengo el Martillo De Thor No mentira No es de Thor Es de Le pertenece a los A los Goron El martillo Y Darunia no lo encontró Yo sí Ahora sí que ahora Me pertenece a mí Cosas interesantes Se podrá conseguir Con el martillo después Bueno Salgamos de aquí No sé para dónde A ver ya Subamos por este bloque Subamos para acá Y entremos por esta puerta A ver Sí, no Si el bloque nos llevaba Para allá Ah Creo que podemos Bajar por aquí Dios mío Me da vértigo Ver esas caídas Que se pega Link Ahora vamos por acá Para regresar Al primer cuarto del templo No sé si se acuerdan Pero el templo empezaba En unas gradas altas Que subían No vimos que había abajo Solo subimos las gradas Y es porque Aquí están las gradas Y es porque De este lado Lo que hay Es esta estatua Que no la podíamos mover Entonces Es en serio Es en serio ¡Muérete! ¡No! ¡No le puedo dar! Con mi flecha Se fue muy lejos A ver Mi flecha quedó ahí Incrustada en la estatua Vamos Pégale Link Eso Se va Se va Pégale Muy bien A ver Y ahora sí Podemos entrar Por esta puerta Abre la puerta Link Uy A ver Demole A esto primero Pero Dale bien Link ¡Ay! ¡No! ¡No hay otro de estos! ¡Ay! ¡Auxilio! 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 Creo que hay que matar A todos los bichos En este Te puedes morir A punta de No Quiero apuntar Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Necesito corazones Pueden botarme corazones Por favor Muérete 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 Me falta uno Sí Me falta uno Sonan horribles Estas cosas Se dio una voltereta Link Qué tierno Y solo me dejaron Un bloquecito Un bloquecito Como un jarrito de magia Pero yo no necesito magia Necesito corazones Si ni siquiera usaba magia ¡Ay no! Otra vez El piso que me ataca Y la babosa succionadora No quiero quedarme sin mi traje Sin mi escudo Voy a esperar a que se mueran Todas las piezas de piso A ver Vamos a darle Con Las flechas desde lejos Porque le tengo miedo Eso muy bien Ya Una vez sí me tragó Esa cosa Y Se me llevó Mi túnica roja Y Me empezó a morir el calor Pero una vez que lo logras matar Si es que Link No se te muere el calor primero Este Uy Eso no es lo que quería hacer Eso sí Este Ya te devuelve tu túnica Y tu escudo Pero Pero es un poco estresante Porque estás ahí muriéndote Y no sé A mí no me gusta Que me pase eso Y si no lo logras matar Tienes que volver O sea Te mueres Obviamente Porque no tienes la túnica Y tienes que volver a Comprar una túnica Ya no la puedes conseguir gratis Del bebé gorón Uy no Uy no Uy no Ahora Lo voy a matar a martillazos A este man ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No te veo Toma Ay sí Funcionó Dar un martillazo al piso Se cae Pero bueno Ya Link bebé Ya no te va a dar Una túnica gratis Tendrías que comprarla Por 200 rupias Vamos ¿Cuántos golpes Te puedo dar? Creo que solo puedo dar Dos o tres cada vez Y no sé Con cuántos golpes Se muere No me fijé La vez pasada A ver Muérete 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 A ver Vamos a dar la vuelta Para acá Para darle un ataque Sorpresa Esto Ah se fue Está más bacán Atacarlo con el martillo Que con Uy no Me voy a morir Creo que sí tengo Un nadita en una botella Así que por eso No estoy tan preocupada Pero sí Daría preocuparme ¿Verdad? Muérete 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 Por acá Sí Lo maté Chuzo Hasta al morirse Me quitó un corazón Pero bueno Ya que estábamos hablando Ya me olvidé A ver Subámonos aquí Que habrá en este cofrecito Espero que algo muy útil Bombas O sea Me hubieran sido útil Hace un ratito Para poder pelear Contra ese bicho Pero Estuvo más chévere En verdad Pelear con el martillo A ver Salgamos de aquí Tengo que salir Por esta puerta O por la otra No me acuerdo Por cuál entré ya Uh Aquí hay un Goron Esta cosa oxidada Ay pobrecito Está temblando Bueno ya A ver Démosle el martillazo Esto Yay Salvamos al Goron A ver Hola señor Goron Me has liberado Puedo irme Sí Sí Por favor Ay no leí lo que dijo Pero bueno Me pidió Dijo algo sobre Darunia Que quiere que ayude al gran jefe A ver Ya Ya a ver La gran llave Ok 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 Uf Ay Dios A ver Vamos por aquí ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ah Estoy en el comienzo Del templo Genial Ay Los murciélagos A ver ¿Por dónde había que entrar? ¿Por aquí o por acá? Muérete 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 Creo que era por acá Sí, sí, sí Por acá está Darunia A ver No, no, no Tenía un corazón Vamos a coger el corazón Y eso Porque estoy Conocida de corazón A ver Tengo intriga De ver qué hay por allá Así que Vamos A usar Todos Mis habilidades Especiales Que no tengo Para saltar en plataformas Bueno, esta vez no lo hice tan mal A ver Necesito agarrarme de Uy Sin querer golpeé mi micrófono Lo siento Lo siento Pequeño link ¿Les gusta el link? El pequeño link Sí se lo ve bien No sé si enfoca bien la cámara este link Pero no sé Me parece adorable Lo pegué a mi micrófono No se preocupen Lo puedo sacar Lo llevo conmigo a todos lados Porque soy una niña de 5 años A ver Agárrate Eso Muy bien, súbete el link Salta acá Uh A ver Aquí hay unos jarritos Y están muy cerca De la puerta El fin final Lo que me hace de pensar Que es muy sospechoso O sea que Pueden haber Aditas dentro de esos jarritos Así que Ajá Ahí hay una Coge la link Las necesito Ya las necesito No sé No sé No sé Cómo va a ser la pelea Contra el monstruo final Me parece que era un dragón Qué miedo Así que No No quiero arriesgarme Y quiero llevar mis aditas Eso Muy bien Muy bien Link Muy bien Yay 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 A ver ya Vamos a regresar por donde vinimos Porque parece que Desde esa plataforma No podemos llegar a la puerta De Darunia La única La puerta De Darunia La puerta Del jefe final Por la que se metió Darunia La única forma Para llegar Era bajando ¿Se acuerdan? Que nos dijo un gorón Que tenemos que bajar un pilar El pilar Estaba Allá arriba Y nosotros lo hicimos caer Con nuestro martillo Creo que Por gusto Les estoy contando Ya lo vieron Pero bueno Chicos Yo creo que En primer lugar Voy a equipar Las cosas que necesito A ver Objetos Necesito el martillo Ahora Equipa el martillo Capaz Tengo solo dos flechas Bueno Las equiparé Ya Lo siento chicos Por dejarlos con la intriga Pero Uff Ha sido un video largo Y Voy a esperar Que se mueva otra vez Un poquito el sol Porque Me está Impidiendo Ver bien la pantalla Y quiero poder pelear bien Contra el dragón Lo siento Fue la misma excusa Para terminar el video anterior Pero La voy a repetir Bueno ya Lo siento Este En el próximo video Pelearemos contra volvagia Y terminaremos De salvar a los goron Así que Prepárense Vengan con sus túnicas rojas Para que no se incendien Y Nos vemos en el próximo video Chau Chau Oli Y gracias por llegar al final del video El comentario de hoy Es de Springtrap87 Que debería estar estudiando matemáticas ¡Qué pereza! Pero no importa ¡Ve a estudiar! Que cuando no estudias Las matemáticas Se vuelven más difíciles No olviden contarme En los comentarios que deberían estar practicando, estudiando o haciendo en vez de estar viendo videos en YouTube para poder decirles que se vayan a practicar. Y no olviden ponerle me gusta y suscribirse a mi canal. Se los agradecería muchísimo. ¡Chau!